Hola, en este momento estoy llegando a la ciudad de Bucaramanga y venía pensando todo el camino en ustedes, las mujeres del Hospital Regional Manuela Beltrán. Quiero aprovechar este momentico para enviarles este mensaje en el Día de la Mujer en su Día, el día más especial del año. Gracias por su trabajo, por su entrega, por su sacrificio, por su belleza. Gracias por engrandecer cada día nuestro Hospital Regional Manuela Beltrán. Este es un saludo muy especial de parte mía, de la gerencia, de parte de mi familia y de un amigo de ustedes. El de Ardíahel Solano Tolosa. Estamos ahí pendientes siempre de ustedes. No están solas. Así es. Entonces, mujeres, quiero que disfruten este día. Ustedes saben que es el mejor y todos sabemos que es el mejor día del año para ustedes, los seres más especiales del mundo. Ahí nos vemos. Chau, chau. Chau, chau, chau. Cuidado. Transformate, eres mujer. No te detengas, hoy hay mucho por hacer. Transformate, renuevate. En cada día nace un nuevo amanecer, pues tu rostro tiene brillo de mujer. La vida regala sonrisas, no la dejes pasar deprisa. Sonríenme, visita distintos lugares. Descúbrelo si ahí no pares. Que aún hay más. Transformate, eres mujer. No te detengas, hoy hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Transformate, renuevate. En cada día nace un nuevo amanecer, pues tu rostro tiene brillo de mujer. Pues tu rostro tiene brillo de mujer. En cada día nace un nuevo amanecer, whats, a ver si eso está ahí no entiendo. Infancy, no es así.